Yo creo que podemos hacerla después. Solo nos queda una pregunta, señores. ¿Cómo nos llamaremos? ¿Qué tal el apuesto mero Simpson más tres? ¡Me encanta! No sé, no sé. Mejor un nombre gracioso, pero que se oiga menos gracioso cada vez que se oiga. ¿Qué tal los borbotones? ¡Borbotones! ¡Perfecto! ¿Los borbotones? ¡Los borbotones! ¡Los borbotones! ¡Los borbotones! ¡Los borbotones! Cada quien hace su lucha. Estamos todos arrestados.